Respecto al tema del precio de los combustibles, creo que este acuerdo permite la integración de partes, o sea, no es lo mismo aquellas empresas que están integradas verticalmente desde la producción de petróleo hasta el procesamiento de refinerías para la venta de combustibles respecto a aquellas que solamente tienen refinerías para la distribución final del combustible y no tienen la producción del crudo. Por tanto, los acuerdos que se han alcanzado tienen que ver con la participación de los estados productores, como así también el impacto que tiene sobre el precio de los combustibles y naturalmente el impuesto interno al mismo y a su vez también lo que significa la sustentabilidad para la aplicación de la tasa de descuento. Creo que en definitiva es una excelente noticia, pero en la República Argentina las muy buenas noticias siempre tienen una estrategia distorsiva por parte de distintos medios de comunicación. Primero señalando que es poco, segundo que no es sustentable, tercero no sé qué, pero la verdad es que por qué no nos ponemos a observar con mucha claridad de que se trata de una buena noticia que tenemos después de mucho tiempo reducción en el precio de combustible y esa reducción en el precio de combustible va a tener seguramente incidencia en toda la cadena productiva y eso es una muy buena noticia para todos los argentinos.